El delegado de CONAFE en Campeche, Román Acosta Estrella, anunció la entrega de 310 nuevas becas del programa Acércate a tu Escuela. Indicó que serán alrededor de 365 pesos mensuales los que recibirá cada becario. Nuestro amigo Arturo viene a revisar el esquema de Acércate a tu Escuela, la beca que implementará CONAFE. Tenemos a 310 beneficiarios en todo el Estado. Estos beneficiarios serán niños y adolescentes que estudian en las escuelas de CONAFE. Tenemos a más de 3100 niños en todo el Estado. Acosta Estrella destacó además que a nivel nacional, a CONAFE Campeche se le autorizaron 448 figuras educativas, cifra de las cuales 18 son asistentes educativos y 34 capacitadores tutores.